No hubo piba tan hermosa desde el bajo a la barranza Él le dijo Margarita del suburbano sana Sol, estampa, maportina, de griseta y de mimí Y en el pecho tembloroso de la reina suburbana Un caminador y saba cuando ella dijo así Margarita del suburbano sana Por amor se lleva al aire, por alegría mi corazón Ay, me arreglo el pelo, noche estrellada Perfume nuevo, cena y mirada Y quiere luego que no me caden si no me dicen nada Música Cuando la tarde del anguide se renace en la sombra Que ni que tú los cafetales vuelven a sentir Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Música 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 Música